Muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día después. Después de 24 horas infatigables, es realmente un orgullo ver que en esta santa y abnegada ciudad, todavía 200 personas siguen vivas 24 horas después del 1 de enero. Así que al igual que ayer, como a este local le da igual que 6.000, como que si no hay nadie, como si está vacío como la puta de oros, este local va a seguir dando el ambiente y el colorido característico que le define. Y a los que no estuvisteis ayer, deciros que os perdisteis el jodido fiestón y que por supuesto, la cabina del establecimiento y el equipo titular os desean un largo, próspero y pastilloso año 1994. Milán es made of stone Madrid es made of stone Rome es made of stone Barcelona es made of stone Madrid es made of stone Madrid es made of stone Rome es made of stone La cabina del establecimiento y el equipo titular Barcelona es made of stone La cabina del establecimiento y el equipo titular es made of stone Rome es made of stone Madrid es made of stone Toronto es made of stone Rome es made of stone I made it so Lona is made of steel Is made of steel Ah, is made of steel Is made of steel Madrid, is made of steel Is made of steel Rome, is made of steel I made of steel, is made of steel I made of steel, is made of steel Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.